Relanzan el proyecto de mejoramiento de los servicios de apoyo para el fortalecimiento de las cadenas productivas de cafés, cítricos, cuyes, quinoa y vacunos de producción de leche en el departamento de Junín a través de la Dirección Regional de Agricultura. La meta de las 276 organizaciones en el periodo de 33, 36 meses que va a ejecutar este proyecto. Tenemos el espíritu de trabajo con todo el equipo, yo creo que de manera conjunta con las organizaciones y algunos aliados que estamos también involucrando en la ejecución de este proyecto que van a ser los municipios, algunas ONGs, algunos proyectos que también se viene ejecutando en el ámbito de la región. Yo creo que todos en conjunto debemos articular para que el impacto del proyecto sea mucho más ambicioso. En el tema de presupuestos, ingeniero, ¿cuánto se ha avanzado? 14 millones 200 de lo que han asignado. Bueno, efectivamente, el presupuesto que usted menciona es cierto, pero a la fecha no se ha sobrepasado los 2 millones de ejecución económica. Para este año tenemos 3 millones 500 mil soles, entonces ya tenemos un cronograma de ejecución que lo vamos a dinamizar a la brevedad posible para poder alcanzar las metas programadas para este año. Se tiene en mira que este proyecto abarca a 276 productores, de los cuales se tiene planificado dar inicio con 69 asociaciones de productores de sierra-selva de la región Junín. El director regional de Agricultura, Ulises Panés, señaló que este proyecto empezó en el año 2017 y que tuvo retrasos por temas económicos y por la falta de gestión de la autoridad regional del gobierno anterior. A todas las organizaciones para informarles las razones por qué se ha retrasado el reinicio del proyecto, qué aspectos vamos a innovar para poder fortalecer mejor la intervención de la Dirección de Agricultura a través de este proyecto, escuchar también la problemática que las organizaciones han tenido en la gestión anterior y de manera conjunta cómo hacemos para resolverlos, porque hay deudas, por ejemplo, que se tienen pendientes que tenemos que resolverlas. Y de eso se trata este espacio, porque es importante tener contacto con los principales protagonistas de este proyecto. Serán ocho provincias las beneficiadas, mientras que en Yauli, La Oroya no fue considerada, ya que se espera que para la próxima convocatoria pueda integrar a este grupo de trabajo, señaló Rocío Víctor, directora de la Oficina de Competitividad, además que este proyecto se extendería hasta el año 2021. De acuerdo al perfil que se ha considerado y el expediente técnico, son a nivel de ocho provincias. No está contemplado lo que es la provincia de Yauli, La Oroya. Sin embargo, tenemos productores de alto potencial ganadero, Yauli, La Oroya, quienes quieren ser partícipes de este proyecto. Sin embargo, vamos a prever mediante informes técnicos emitidos por el residente y también por el supervisor, para que el proyecto llegue también a estas asociaciones de la provincia de La Oroya. La inversión económica destinada desde el Ministerio de Agricultura es más de 14 millones de soles, por ello se reformularán el proyecto sin alterar la ejecución de las metas planificadas. Cabe señalar que el inicio de este proyecto solo contará con un poco más de 2 millones de soles. Tenemos 2 millones en presupuesto que nos han asignado, entonces el proyecto en realidad es de 14 millones y bueno, para este año tenemos contemplados los 2 millones que vamos a venir fortaleciendo.